En AlSúper apoyamos tu economía. Por eso, la tarjeta para las mujeres Mi Apoyo Mi Bienestar del Gobierno Municipal de Chihuahua te da el 10% de descuento en todos los productos ni marcas. Porque ahora, con tu tarjeta Mi Apoyo Mi Bienestar, en AlSúper ahorras porque ahorras. Gracias. Gobierno Municipal